A ver, Filtiresa es un proyecto artístico y educativo y hemos recalado ahora en Mérida con una colección de serigrafías artísticas realizadas artesanalmente que contienen, que tienen diversos contenidos. Tenemos tres series en este momento, una es Personajes, que nos habla de, en la que tratamos valores como la amistad, el amor, la tolerancia, el respeto por la diversidad. La Igualdad de Género. Tenemos otra dedicada a las ciudades, por donde vamos pasando. Mérida es la segunda ciudad. Al nacer en Badajoz empezamos allí y ahora hemos venido a Mérida y venimos con cuatro monumentos de la ciudad. En el contenido de esos monumentos hablamos de los orígenes de ese monumento, curiosidades, la historia o, por ejemplo, en el caso del acueducto de Mérida, para qué se utilizaba el agua, cómo llegaba la ciudad y qué usos tenía. Y luego tenemos una tercera serie que se llama Miscelánea, en la que ya metemos varios contenidos, desde la historia de la literatura hasta la trayectoria y la lucha del colectivo LGTB. El código BIDI de la imagen, de la serigrafía, está también serigrafiado igualmente. Forma parte de la obra misma. Y una obra de Filtiner no se entiende sin el contenido o sin la ilustración, evidentemente. Gracias. Gracias.